¡Suscríbete! La vieja de ahora, hizo mi egoíta, que le quita los novios, ay mamá y a la jovencita, le quita los novios, ay mamá y a la jovencita, a la jovencita, le quita los novios, a la jovencita, le quita los novios. Yo me llevé a Carmen, a la capitán, yo me llevé a Carmen, a la capitán, pa' que no se quiera, ay mamá dándole al pedal, pa' que no se quiera, ay mamá dándole al pedal, dándole al pedal, pa' que no se quiera. A la capitán, a la capitán, a la capitán, pa' que no se quiera. ¡Ey, Dios! ¡Espesáculo! ¡Come on! ¡Yes! ¡Yo sé que la oferta llora! ¡Legunda! ¡Legunda! ¡Súbale! ¡Legunda! ¡Legunda!